Amigos, literalmente creo que este vídeo no hace falta que lo presenten y que explique de lo que va ¡Ya lo entendéis vosotros! Solamente digo que quiero a todo el mundo suscrito Porque si no, os quitaran todas las skins de Fortnite Y que todo el mundo utilice el código orden de la ciencia de Fortnite obligatoriamente Y ahora, así que sí, me pongo la cadena rusa Y vamos con el vídeo Vale chicos, la primera organización en que lo vamos a intentar hacer A intentar Es la autoridad, también conocida como Antigua Agencia Va a ser bastante, bastante complicado ya que es que... Es el maldito centro del mapa y es normal que va a venir aquí todo Jesucristo Pero yo tengo un truco bastante, bastante suculento El cual yo creo que os va a gustar muchísimo Madre mía, muchísimo, muchísimo ¡Me gustas mucho! Vale, vale, lo acabo de matar, ¿no? El pavo Pues yo te mato a ti, perro ¡Yo te mato a ti! A tu casa, vale Vale chicos, una vez que hayamos matado a los ceguaces o a todas las personas que haya por aquí Vale, voy a ir rápidamente a coger esto Tenemos que encontrar una caña de pescar Una cañita, ¿no? Para pescar al maldito tiburón Porque es que si no, amamos Necesitamos una caña de pescar, chicos Y sinceramente no estoy viendo ninguna en absoluto Y hay mucha gente en la agencia, se están peleando Yo no quiero saber nada de ellos Yo lo único que quiero es una caña de pescar Mira, he encontrado a un tiburón ¡Madre mía, hay dos tiburones! Hay dos tiburones, me han visto Míralo como viene, míralo como viene Es una bestia Es una bestia No, 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 a mí no A mí no, a mí no, a mí no, a mí no Tiburón, a mí no me dispares, a mí no me dispares ¡Cañas de pescar, vale chicos! Hemos encontrado el sitio donde hay cañas de pescar Perfecto, chicos Vamos a coger una cañita de pescar Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente, chicos Vamos a construir una rampa gigante Para salir de los muros de la autoridad Que supongo que los muros están aquí Para protegerse del agua, ¿vale? Para que no se inunde todo esto Porque si no, va a ser una subida locura Tiburón, 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 aquí, aquí, aquí Por favor, por favor, por favor Por favor, cómetelo, cómetelo ¡Cómetelo! ¡Esa es harta! ¡Eso es! Vale, ahora que estamos controlando al tiburón Vamos a ir por aquí Vamos a saltar Ahí está, mi gordi Vale, perfecto, chicos Me la acabo de hostiar, basta ¡Bim! Vale, 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 perfecto, chicos Una vez aquí, vamos a salirnos Y obviamente, creo que el tiburón, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el tiburón? Obviamente va a volver al agua Era algo mío, chicos Era algo obvio Vale, aquí está ¡Hay una persona aquí! ¡Hay una maldita persona aquí! ¡Bron, corre! ¡Corre, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, cómete! Que hay una persona ahí encerrada ¡Te lo puedes comer! ¡Es comida gratis! Vamos, tiburón ¿Tiburón, te quieres mover? ¿Cerdo? Hermano, hola, buenas Hello Este tiburón está defectuoso, chicos Nos ha salido mal este tiburón ¡No! Me está disparando, me está disparando Vale, tú sí, tú sí Tú vas a ser mi ayuda Eso es, papi Eso es Eso es Vale, salta, salta ¿Pero quieres saltar? Es que los tiburones son animales bastante, bastante peligrosos Y a la vez difíciles de controlar Vale, ahora sí, ¿no? Por favor, ahora sí Ahora sí Vale, chicos Una vez que tenemos dos malditos tiburones aquí ¡Aaah! ¡No! Vale, tenemos que salir Tenemos que salir ¡Quítate, tiburón! ¡Quítate! Ahí hay una persona Bien bonita ¡Me ha visto! Le hacemos la del lío La táctica del lío Vosotros diréis ¡Harta, pero ¿cuál es la táctica del lío? ¡Aaah, amigo! Ahora te lo enseño Aquí está Eso es, chicos La táctica del lío ¡Veis! No está aquí No está aquí el puto Vale, está ahí, está ahí Vale, 43, 48 Madre mía, tú ¡Madre mía, más blanco, más muerto que mi p*** ¡Tiburón! No te quiero matar, pero ven aquí, ven aquí No vengas tan agresivo Porque para agresivo estoy yo ¡Bua! ¡Madre mía, el bicho, cómo viene! Va, va, muy agresivo ¡Qué! ¡No, no, no! ¡Có! ¡Qué! Déjate de tonterías, por favor Y cómete este cebo ¡Eso es! ¡Pero venga, cómetelo! ¡Que te lo tienes que comer! ¡Cómetelo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, chicos! ¡No lo tengo! ¡¿Dónde está?! ¡Aaah! ¡Cómetelo! Vale, perfecto, perfecto Vale, ahora mismo Ahora que estamos controlando al tiburón Vamos a pillar un poquito de carrerilla Para saltar el muro gigante de la autoridad Cosa que yo creo que este tiburón en especial puedo hacer Porque hay mucha pelea ahí arriba ¡Jua! Vale, vale, vale No, gordo Estás gordísimo Estás gordísimo ¡Aaah! ¡Me ataca! ¡Me ataca! Eduardo, cómete esto Eduardo, el cebo está en tu culo Vale, perfecto Muchas gracias, Eduardo Eres el jefe, ¿no? Y ahora a saltar ¡Eso es, Eduardo! ¡El salto! Vale, chicos Ahora mismo que tenemos a Eduardo por aquí Espero que nos nos mate genial Vale, hay personas aquí Hay una persona aquí Hay una persona aquí Eduardo, anda bien ¡Eduardo! ¡Ah, Eduardo! Me matan Eduardo, sálvame la vida, por favor Eduardo, sálvame la vida, por favor ¡Bim! Vale, a tu casa Vale, 19 No, estás muerto Estás muerto, amigo Estás muerto, estás muerto Está muertísimo ¿Está aquí la tarjeta? Estamos muy, pero que muy cerca De lograrlo, chicos Thank you Vale, chicos, lo tenemos Lo tenemos Después de tanto sufrimiento Vale, salto, salto, salto Perfecto, chicos Y ahora Ahora vamos para adentro Vamos para adentro, mi amor Vamos para adentro, mi amor Vale, vale, vale Abrete, abrete Eso es, eso es mi niño Mi niño, ¿dónde va? ¿Dónde va mi niño? Es una escala abajo Vale, chicos Me curro rápidamente Y voy a por él otra vez What the fuck O sea, literalmente ¿Por qué se ha ido por ahí? Vale, está aquí Está aquí Este tiburón lo vamos a llamar Julián Vale, eh Tiburón es Julio El Julio, sí, sí Julio, tiburón Madre mía, Julio, chaval La que le acabo de meter al pavo Amigos, volvemos No volvemos, eh No volvemos Vamos, Julio, por favor Haz algo con tu vida Tío, este tiburón es un maldito perezoso Vale, tú para tu casa Pesado Aquí están viniendo 85 personas aquí Vale, muerto A tu casa Madre mía, qué gente más pesada Por Dios Vale, que hay más gente, tío Hay más gente Pues sabe lo que te digo, papu Que yo no te tengo miedo Vale, mejor un poco Vale, aquí, aquí Aquí se queda el tiburón, eh Aquí se queda el tiburón Aquí no se va a ir Vale, chicos Vamos a coger estas cosas Para, para básicamente curarnos Porque es que si no Nos van a matar a la primera Así que cogemos rápidamente todo esto Vamos a dejar toda la bóveda limpia O sea, sin lootear prácticamente Para que los enemigos vengan Con muchísima más frecuencia Lo primero que tenemos que hacer Es tapar todo esto Porque es que literalmente Se nos van a colar por todos lados Está viniendo Está viniendo, chicos Para eso Vamos a abrir esto Vale, chicos Una vez abierto esto Vamos a coger al tiburón No, no te vayas, por favor No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No, 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 no Vale, se quedó Se quedó, chicos Se ha quedado Sí, 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 sí Se ha quedado, chicos Se ha quedado Se ha quedado Bien, bien, bien Perfecto La misión de momento Está siendo un éxito Míralo, qué guapo Míralo, míralo Qué guapo Vale, chicos Vamos a intentar sacarlo de aquí ¿Quieres moverte, gordo? ¿Quieres moverte? Vamos a dejar Que se escape Venga, escápate Escápate Vale, no se quiere escapar Tenemos al maldito tiburón aquí, chicos ¿Estás luteando, perro? ¿Estás luteando la... La bóveda? Venga Pues ajá Se va a suicidar Vivo Chicos, perfecto Lo tenemos aquí, chicos Lo tenemos Vale, vamos a cerrar esto No, no, no Qué va a atacar Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Cálmate Vale, chicos Se ha calmado Se ha calmado, chicos Voy a recuperar todo esto Y ya está, chicos Ya está Y ya lo tenemos Solamente hace falta esperar a la gente Vale, chicos Estoy escuchando Un maldito helicóptero Y además una persona Que está viniendo Una maldita persona, creo Y está el tiburón ahí Ojo, eh ¿Eso es una persona? ¡Aquí viene con pico! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, chicos? ¿Qué está haciendo Que el tiburón está flipando ¿Qué hace un tiburón aquí? Míralo 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 Le está haciendo daño al tiburón ¿Se va a meter a la bóveda? ¿O qué pasa? ¿Se va a meter a la bóveda? No Se va a tomar un maldito mini escudo ¿Te vas a meter a la bóveda, amigo? ¿O qué? Vale, se ha metido a la bóveda, chicos Se ha metido a la maldita bóveda Está luteando Está luteando, tío Es que está maldidamente luteando O sea, y está el tiburón aquí Creo, por favor Por Dios que no me haya visto Por favor Por Dios que no me haya visto Está saliendo otra vez Con el maldito pico ¿Qué está haciendo? ¿Qué, qué, 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 qué? Le ha disparado al tiburón ¿Pero por qué está haciendo eso? O sea, que ese tío tiene Que el pavo le dispara al tiburón ¿Estará? Estará diciendo ¿Pero qué está haciendo aquí un tiburón? O sea, ahora mismo lo podría matar Pero es que quiero ver Si lo va a liberar ¿Qué va a hacer con el maldito tiburón? Está rompiendo las cosas O sea, parece que se lo quieren llevar O algo Pero es que el tiburón no se quiere mover O sea, el tiburón está rompiendo la pared Sí, sí, sí Creo que se lo quiere llevar, ¿eh? Creo que se lo quiere llevar, chicos Vale, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, hijo? O sea, ¿qué está haciendo con el maldito tiburón? No, no, es que 100% chicos 100% se lo quiere llevar O sea, está clarísimo Está clarísimo O sea, lo quiere llevar Ah, y no ha abierto nada de aquí No ha abierto nada de aquí Vale, pues lo voy a abrir yo, ¿eh? Lo voy a abrir yo Mientras que el pavo ese Está haciendo la cucaracha con el tiburón, ¿eh? Voy a salir literalmente A ver si le puedo ayudar, ¿eh? A ver si le puedo ayudar Voy a bailar No, 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 no me mates Amigo, amigo, por favor Estaba bien, estaba bien, estaba bien Aquí está el tiburón Por favor, que no me mate Por favor, que no me... ¡Ah! No, 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 no Amigo, amigo Te estoy apuntando en la cabeza Amigo, como te muevas aquí un rato Te meto un... Queremos los dos liberar al maldito tiburón No, no, no Es que matar al tiburón así no se puede Haz algo, amigo Haz algo con tu vida Y si ahora mismo pillo la caña de pescar ¿Qué va a pasar? O sea, ¿lo podré meter otra vez? Se la voy a dar a él en la caña de pescar Ya sabe lo que hacer, hijo Péscale Péscale, tiburón Péscalo Eres inútil Amigo, está viniendo la zona Y literalmente el tiburón está... El tiburón está... ¡Mira un pedazo de cerdo, tío! Hermano, yo solamente quería salvar al maldito tiburón Y esta persona me ha traicionado ¡Quemadita asquerosidad de escopeta, por favor! Vale, muerto, chicos, perfecto Estamos mejor que nunca ¡HOLA! ¡Aaah! Vale, muerto, genial No, 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 no Vale, vale, mientras que está recargado Ahora, ahora ¡Aaah! 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 ¡Aaah!